Arranca en la largada ligeramente mala para el caballo Gran Pancho que en el último lugar de inmediato pegadito a la baranda interior se viene Ray Guxo a la punta avanza de Goldwater con Papá Pío también se incorpora Aaron King a pelear por el primer lugar dominando ligeramente Ray Guxo la carrera en el segundo Papá Pío en el tercer lugar Goldwater por dentro por fuera viene Aaron King avanzando al tercero luego en el quinto lugar se moviliza Never Give Up enseguida King Grey el caballo Destination Gran Pancho corre último a unos 11 cuerpos del puntero 23 segundos y tres quintos los primeros 400 metros Ray Guxo dominando a Papá Pío que ataca por la parte exterior Aaron King corre en el tercero en el cuarto Never Give Up al quinto lugar viene Goldwater en el sexto Destination luego King Grey sigue Gran Pancho unos 20 cuerpos en la última posición dominando Ray Guxo la prueba cuando gira en la última curva e ingresan ya a la recta final ataca Papá Pío Aaron King corre en el tercero y trata de acercarse luego trata Goldwater de descontar ventaja con Never Give Up sin embargo se mantiene Ray Guxo en la punta se escapa el caballo Ray Guxo en la delantera cuando restan ahora 150 metros se escapó se creció y a este no se lo gana nadie va a ganar cómodamente Ray Guxo la prueba el número 3 Papá Pío para el segundo ganó Ray Guxo el 3 segundo Papá Pío en el tercero Aaron King en el cuarto Goldwater quinto Destination sexto Never Give Up en el séptimo King Grey en el octavo Gran Pancho ocho corrieron en esta novena sexta válida El 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 El